... Distinguido ministro, su presencia en nuestro país constituye un gran honor y representa los sólidos lazos de respeto, fraternidad y el compromiso para fortalecer los vínculos entre las fuerzas armadas de ambas naciones. Excelentísimo señor Pedro Cateriano Belluido, ministro de Defensa de la República del Perú, los integrantes de las fuerzas armadas nos sentimos honrados con la visita del señor ministro de Defensa del Perú y su delegación. En nombre del ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de México, del almirante secretario de Marina y de los marinos, soldados y pilotos aquí representados, sean cordialmente bienvenidos a nuestro país. Y a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. México y Perú mantienen una estrecha relación bilateral basada siempre en el respeto y que busca reafirmar principios, valores y enfoques comunes sobre los cuales se pasa la paz y la seguridad de nuestras naciones. Estamos convencidos que la reunión prevista en este día nos permitirá la invaluable oportunidad de compartir puntos de vista relacionados con asuntos de interés común, entre los que destacan las experiencias operativas de estas secretarías de Estado mexicanas en apoyo a la seguridad pública, las experiencias del Comando Conjunto del Perú en operaciones, asuntos de ciberdefensa, la formación profesional en la medicina militar, la seguridad social y la industria militar. ¡Gracias! ¡Gracias!